Ella organización ha dado a conocer el listado completo de artistas y agrupaciones leccionados para participar de los dos tipos de ruedas de negocios. 1. Mangyoma Brothers 2, Lalo Ebrard 3, Yera 4, Kid Fresco 5, Quexy Pardo 6, Blackie Eloy 7, Alejandro Zuluaga Machado 8, Los Lloris 9, Wilson Mangyoma Saoko 10, Soy Emilia 11, Fruco 12, Solo Valencia 13, Oela Bill 14, Mary Jane 15, Keke Minogua 16, Búa 2030 17. N. V. O. Z. Banda Vocal 18, Diana Burco 19, Manteca Blue y The Latin Corner 20, Ed Kesia 21, La Matilda 22, Urpi Barco 23, Frank Tacumba 24, Señor Naranjo 25, La Tenaz 26, Quinteto Leopoldo Federico 27, Conviles Ami 28, Plu Compla 29, Los Vidriosos 30, Rex Marte 30, León Giraldo 31, León Giraldo 32, Antonio Arnedo y Sam Farley 33, Hyson Neutra 34, TLEBIT 35, Burninac Saraban 36, La Mano de Parisi 37, TSH Sudaka 38, Jet Set Mani 39, Puente Aéreo 40, La Real del Sonido 41, Realidad Mental 42, Zafat 43, Mister, Klaje 44, Invernadero 45, Duplat 46, Gavilla Changoreta 47, Salsangruz 48, Radio Piela 49, Muerto en Acapulco 50, Puerto Candelaria 51, Equimosis 52, Armenia 53, Julio Victoria 54, Paraísos 55, D-1056, Anatómico 57, Conjuro Epiléptico 58, La Sociedad de la Sombrilla 59, Matriz 60, Ghetto Cumbé 61, Laura Pérez 62, Daguer X Damper 63, Alma Negra 64, Volcán 65, Boyo 66, Santiago Navas 67, Santiago Sandoval 68, Cocodrilo 69, La 33 70, DJ KM1KAC 71, Los Rolín Ruana 72, Apache 73, Likanova 74, Cálido Time 75, Afro Legends 76, APOLO 777, Cimarrón 78, Toño Barrio 79, Los Petitfelas 80, Mano Armada 81, Linda Habitante 82, Lunale 83, Solans Prat 84, Leay 85, Dosis Margarita 86, Carlos Heliot 87, Tropicapo 88, Eliopo 89, Xavier 90, Alto Grado 91, De Bruces Ami 92, Tonada 93, Lucil Dupin 94, F15 95, Estefirraf 96, Mónica Giraldo 97, María Cristina Plata 98, Chelola Cabra 99, La Muchacha Isabel 1, La Severa Matacera 2, Espiral 7 3, Herejía 4, Cini Colesivo 5, Juan Astronauta 6, De Negro Tape 7, En San Volvaquiano 8, Estación Caribe 9, Pablo Guatusi 10, Lavit Machin 11, Tribu Bajaru 12, Alessandro D13, Yuko 14, César Ávila 15, De Bisontes 16, Hendrix B17, Glecher 18, Treveslai 19, AKRZZO 20, David Acuña 21, Levi Sur 22, David Ordoñez 23, El Sacro 24, Rizomagic 25, MARWW 26, Chontadelia 27, 8BM 8 Bits Memory 28, Dino Manuel 29, Esteban Mic 30, Federico Franco 31, Freestyle 32, Fialo 33, Sonoras 1034, Denis Fernando 35, Embela 36, Cora Caruna 37, Xavier Martínez 38, El Clan del Solar 39, Prophet Negus and the Prediction 40, Harvey Urueña, Grupo 41, Puerto Arena 42, BLS 43, Subantrópico 44, Retórica Rima 45, Danta 46, Gordos Proyecto 47, Andy Palabras 48, Zalama Crew 49, Aniel Icanor 50, Agrupación Uarura 51, MC Blay 52, Sultan 53, Lo mismo decían De Juana 54, Black Mulato 55, De Nuedo 56, Rifle 57, De Marquis 58, Cafeto Blues 59, Yusef 60, Lo que diga el Dedo 61, Radio Bembe 62, La Putanesca 63, Okra 64, Jobsa Aside Heartbeat 65, Los Reyes de la Champeta 66, Juancho Gutiérrez 67, Chalupa Travel 68, El Oric 69, Tommy Devia 70, Cosmofónica 71, Tambor Hembra 72, Discordia 73, Boybeck 74, Boybeck 74, Pablo 75, Daphif Spree 76, Dual Caravan 77, Mística 78, Ferales 79, Fonoclórica 80, Daniel Castillo 81, Pibes Bambuqueros 82, Enniataip 83, Los Neuronas 84, MNKYBSNSS 85, Nicolás Delgado Cuarteto 86, Ancestral Bits 87, Pantoja 88, Mulato y Hilaquema 89, Jack Engras 90, El Tullero Ilustrado 91, Eduardo Cunelli 92, Pirineos en Llamas 93, De Virginia Valley 94, Tamés 95, Moji 96, Boca de Serpiente 97, Jetlag 98, Matar Fuma 99, El Calvo 100, Lalo Cortés 101, Coco Manu 102, Nefelibata 103, Gato Loco 104, Soní y el Hijo del Búho 105, Grupo Mirraza 106, Desierto Sonora 107, Daniel Dusan 108, MANKIND 109, Johnny Terán 110, Zateliz 111, Anasequini 112, Brina Calderon 119, El Cuatro 120, Catalina Ávila 121, Loco Inc. 122, La Sonora Mazurem 123, Amin Castellanos El Catire 124, Jafit 125, Laura Román 126, Son de la Provincia 127, Dr. Joni 128, Carabanchela 129, Ángela Pico 130, Yaya Uncan 131, Lois Neira 132, Manuela Mejía 133, María Banedi 134, Alea 135, María Escobar 136, Gregorio Uribe 137, La Chiva Gantiva 138, Mente Orgánica 139, María MCC Auslan 140, Lucas Cascas 141, Lina Sanabria 142, Sommer 143, Nat Bieler 144, Noelia Mafiol 145, Paula Banges en joven 146, Paula Pera y el fin de los tiempos 147, Señor Pablo 148, Sara Acero 149, No le digan a Diego 150, Gamal. andeada 147, Lucas Cascas 141, fonts 142, N Kidsom 141, pureb했다. Gracias por ver el video.